El aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Aguava, advirtió que para que esa organización no desaparezca, debe separarse del Partido de la Liberación Dominicana. Como nos cuenta Juan Reyes, el político considera que el país requiere un cambio. El PRD está en una posición en este momento que no puede ni cumplir ni puede prometer. Tras anunciar sus aspiraciones a la presidencia de la República, el también secretario general del PRD, afirma que tiene el compromiso de salvar ese partido. Considera que la política local vive un momento de tensión por la carencia de un nuevo liderazgo. Entonces yo creo que yo primero puedo salvar al PRD, segundo puedo poner al PRD a competir, porque mi partido hoy en día no tiene discurso político. La alianza no le ha permitido al PRD establecer lo que el pueblo americano quiere y defender al pueblo americano frente a las demandas nacionales. Tony Peñaguaba criticó el alto endeudamiento que incurren los gobiernos del PLD y aboga por apoyo al campo y al turismo como fórmula de creación de empleos y atraer inversión. Producir comida siempre será más importante en el mundo, porque se está produciendo menos comida y hay más gente. Entonces producir comida de calidad óptima siempre será un gran negocio. ¿Qué hay que hacer? Hay que financiar realmente el campo. La acción de Peñaguaba es saludada por Guido Gómez Mazara, quien le recuerda que su principal problema lo representa el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Primero yo saludo la iniciativa del compañero Tony Peñaguaba de lanzarse a los ajedrezos de candidatura presidencial. Eso es bueno, eso es favorable para el espíritu de competencia. El PRD no es un partido de un solo dirigente, sino es la suma de voluntades democráticas. Tony Peñaguaba es el primer PRDista en anunciar sus aspiraciones a la presidencia de la República. Juan Reyes, CDN.